Hola personas y amiguitas de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que súper bien. En esta ocasión vengo a traerles un video de los productos terminados y simplemente por la razón de que siento que ya tengo que tirar todo eso y pues si les interesa saber qué productos son los que ya me terminé y una opinión sincera de lo que pienso de él, pues los invito a mezclar. Vale, lo primero que me terminé fueron dos bolsas de rueditas de algodón de la marca Coralite. Aquí están. Costaron $15.50 por lo que dice la etiqueta y la verdad no los acabé nada porque ya los tenía, pero no se los recomiendo porque pues se les cae la pelusa y así. Otra cosa que me terminé son unas pestañas de la marca de Wet n Wild del empaque blanco y pues no sé pegar el número ni nada, pero pues están pasables también y este es uno que costaron como $15 pesos o algo así en DAX. Otros productos que me terminé fueron tres desodorantes de Garnier de los Minis así está me terminé el Clarify que pues ya saben que me gusta mucho porque pues paulatinamente te va aclarando lo que es el área de la axila así que sí me gusta también me acabé el Bayo aclarador de 48 horas que pues yo pienso que es lo mismo que el otro y me terminé el Garnier Bayo Mineral Dry Fresh que este pues la verdad no le noté diferencia con los otros pero pues el aclarador sí me gusta otro producto que me terminé fue este EOS IOS IOS como sea que se llame ya lo que está ahí ya pues ya no lo pude sacar más se acabó literalmente y la verdad no pienso que volvería a comprar EOS para mi gusto hay mejores pero pues para mis labios porque pues yo tengo los labios súper súper resecos otra cosa que me terminé pues fue mi acetona favorita que ya tengo está doblada de la marca Onyx es acetona pura dice que remueve las bañas artificiales que es rápido removedor de goma y glitter y bla 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 y sí pero con el glitter no es como que súper rápida pero sí es de las mejores creo no, no es de las mejores es la mejor acetona que he utilizado se la súper recomiendo y no está tan cara a mí el bote de este tamaño me cuesta como 70 pesos y me dura bastante otro producto que me terminé pues fue mi agua de amamelis que ya saben que me encanta y más en el verano así que sí la volveré a comprar en el verano porque ahorita me da mucho frío echarme esto y es súper buena y esta pues cuesta como 25 pesos en Walmart otra cosa que me terminé que también es de Walmart fue un gel de ducha que creo que era de coco con así, vainilla con coco que es este así me duró como ¿qué será? ¿mes y medio? sí, mes y medio porque no sé yo soy bien adicta a estas cosas y la verdad no lo volveré a comprar o sea el aroma te dura como una hora todavía después de que sales de la ducha pero como que el aroma no es como que así de que uy súper rico como para que quieras comprarte otro ¿sabes cómo? y pues no está bien para una emergencia pero no para mi gusto otro producto que me terminé son mis ampolletas favoritas para el cabello L'Oreal el VIP preparador que son las de la caja roja porque hay unas que son de la caja guinda y ya saben yo las compro en ley porque en DAX bueno también las compro en DAX pero en DAX están como 20 pesos más caras y en ley están como 60 pesos 67 pues ahí las compré y son súper buenísimas para el cabello bueno en mi caso son buenísimas yo sí las recomiendo al 100 dice que te ayudan con lo que es la resequedad el quiebre la falta de brillo la falta de movimiento y puntas abiertas y sí me consta otro producto que me terminé fue pues la máscara de IM con aceite de argán mirada explosiva que sí me gusta y sí la volvería a comprar pero pues ahorita ya tengo otras entonces pues no tiene caso ¿verdad? el último producto terminado que tengo es este delineador que me regaló mi amiga Karina en mayo del 2015 es de Fisition Formula en el color ultra black a ver si se puede ver así pero que se vea aquí está espero que se enfoque pues es en ese tono y ya me dio las últimas ya ya murió por la patria y me super encanto y pues esos son todos los productos que me he terminado en este tiempo del último video que creo que les hice de productos terminados si es que hice uno ya no me acuerdo la verdad pero pues la mayoría de los que me terminé si me gustaron y si se los recomiendo y pues espero que este video no los haya aburrido y gracias por estar conmigo no olviden que los quiero millones bye personas mamitas de youtube los quiero se cuidan bye 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 bye